buenas aquí estamos en un nuevo vídeo aquí vamos a hacer un pequeño una pequeña batalla vamos con con el supuestamente un mejor dicho mejor juego del móvil y vamos a jugarlo a ver qué tal he jugado durante unos pocos unas pocas horas y he mejorado a la mayoría sólo a uno favorito mío porque sólo hay siete jugadores eso es lo malo que lo hacen acá si nadie sabe cómo se descarga este juego si hay link lo dejaré en el link de la descripción porque se tienen que descargar una aplicación y luego otra para descargarse el juego para mí el juego está bien puedes hacer combos puedes puedes hacer de todo ahí están sólo los siete personajes los siete obvios obvios bueno que no es obvio vamos a ver ya sé que está en inglés pero sólo para hacer una aquí lo malo es que sólo se puede hacer una batalla el primero es fácil el segundo es normal y el tercero es difícil vamos al difícil y le ponemos el mortal el inmortal que no muere nunca este es el favorito mío nivel 9 es decirnos los que no se aline león bueno vamos a tu el 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 Vamos, primera 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 Um I'm 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 ¿No? No me dan la venta nooo un bombito luego si le quieres recargar si quieres recargar si quieres recargar y aquí bueno te quieres proteger es aquí pero si le quieres recargar le tienes que hacer algo le tienes que hacer y si quieres recargar es para abajo es tocándole al personaje bueno que me va a ganar por tanto vamos no no este es el super que bueno creo que el gameplay me esta quedando muy guapo me ganó por un millón osea mira a todas las cartas es que él tiene y yo las que tengo es que como es de nivel 1 no tengo tantas cartas con Gohan con Gohan con Gohan tenía como 4 o 5 cartas es que me voy a encontrar si toma carga carga carra con el chaco la cara de Feliz lo se debe hacer que con bítonas pero el próximo va a repliquear es una de las cosas de Mycar Premium o un juego de pistolas que también se refiere en el juego o así, más o menos que me haya gustado que haya jugado Castle of Clans es un buen juego yo lo tengo y tengo buenas cosas ahí luego puedo dejar un video y mandarlos mira, aquí creo que esto me está esto lo malo es que tarda mucho y que son dos rondas son dos rondas es como el Mortal Kombat más o menos el Krilin una vez el Krilin me ganó en serio me ganó no sé por qué pero me ganó le pude ganar a Goku Super Saiyajin y perdí contra el Krilin el calvo el hiper, el hiper, el hiper, el hiper muévete protéjete está muy alto el lumen creo creo que ni si se me escucha la voz la tengo muy suave no, Marcel reviéntale a ese al inmortal que nunca muere nooo me lo como de lleno no ves y verás que he perdido de nuevo contra Krilin ahora sí les hago el combo verán a ver ahora me encontré un Krilin y ahora sí toma en el aro de oro para para que esto tienes que tocar a la pantalla y es un combate de dejarme ganar claro supuestamente como es fácil lo gano yo mira la cara para pegarse necesitas tocarle a él bueno hace tiempo que no juego porque juego a los demás juegos o a otros juegos que también están buenos igual no no sé cuál decir que es más bueno pero este juego también es bueno también tengo otro juego de Dragon Ball que es muy bueno que puedes temer a los personajes más implicantes hay más personajes que aquí pero lo malo es que son solo personajes chiquititos son en miniatura no es así con peleas enfrentas así con alguien lo bueno es que salen como como Freezer fusionado con Cell Boo fusionado con Cell y hay muchas cosas así pero muchas y muchas ¿cuánto me ha ganado? ¿he ganado yo? ah ya pensaba ya decía yo ¿qué iba a ganar yo? con esas cartas si que iba a ganar yo otra vez le quiero hacer un juguito una vez me salió un combo de dos que pierdo ya perdí ahora para defenderte le tienes que hacer lo mismo dale en el aro en el aro en el aro verde ay gané por un golpe a ver 20 madre mía señor Freezer vamos a medirnos con el señor Freezer la partida y eso que solo hay 6 personajes y las batallas son magnísimas no sé cuánto voy a hacer de vídeo pero para mí se me ha hecho muy rápido dale un combo combos breakers ¿eh? ¿eh? me da esta tiradita ¿qué es? esto es lo que me ha hecho no va a ganar 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 siempre sacan un 40 por el 15 no va a ganar no va a ganar no va a ganar cuando bueno, claro, eso sí es si no es bueno no me digas que no me va a pegar y verás que por tonto voy a pegar madre mía oh my god oh my god y 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